Estoy con José Ginocchio, el papá de Marcos, y estamos eligiendo los regalitos para el arbolito. Bueno, gracias Mati por estar y por recibirme siempre. Vos sabés que somos... Esta es nuestra casa y bueno, hoy empezamos para ver los regalos de Navidad acá en Puebla. Está difícil o no para vos que... Muy difícil, me tenés que ayudar, ¿no? Porque vos sabés que tengo para Alex, para Valentina, para José y sobre todo para Marcos. Así que bueno, ayúdame, ayúdame. Dale, vamos viendo. Esta remera para quién te gustó. Mirá, bueno, a ver, esta creo que... ¿Qué decís? ¿Para Marcos? Esta me gusta para Marcos. Dale, a ver, veamos. Que es gris y tiene una estampa, también gris, así que no contrasta tanto. Puede ser para él. Y esta, a ver, para Alex. Esa para Alex me gustó, sí. Está bien, pero... Tal vez podamos ver los buzos también, me parece. ¿Qué decís? Bueno, veamos algún buzo. Dale, dale. Bueno, terminamos de elegir ya para todos y ahora yo le quiero hacer un regalito a Marcos. ¿Qué decís, José? ¿Cuál te gusta más? Separamos estas dos remeras, las dos son oversized. Tienen estampas diferentes. Esta tiene un corazón con color acá adelante y la otra tiene la calavera chiquita. Y atrás las dos tienen estampas grandes, pero bueno, esa es negra y esta es con color. ¿Qué decís vos, José? Y Mati, la verdad que está difícil. Creo que le va a gustar esta. Y, viste, porque él es más sobre, más clásico. Así que, bueno, con esta le va a encantar. Listo. Bueno, sos un grande, Mati. Vamos por eso. Vamos, Puebla. Muchas gracias, José. Un abrazo. Acá lo trajimos a José, el papá de Marcos, a conocer. A ver, miremos. ¿Qué opinas, José? ¿Qué decís? Espectacular. Está bárbaro. Bárbaro. Muy bueno. Todas las fotos, los pósteres de todas las sesiones que hicimos. De 10, Mati. El probador del primo. Falto yo nomás, ¿eh? ¿Faltás vos, no? Bueno, por ahí te podemos poner. Claro, claro. ¿Qué decís? Excelente, excelente. Brutal está. Tremendo. Buenísimo. Muchas gracias, José. Gracias a vos.